Bienvenidos al sorteo 5965, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 2 de noviembre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, muy pronto en Facilísimo Su Suerte y Apostar, tu vida cambiará a espando. Los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito en este anuncio. ¿Cuál es el número ganador? Aquí vamos, es el cero. Cero, nueve, dos, lo verificamos juntos, ganador, el número cero, cero, noventa y dos, cero, cero, nueve, dos, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos. Hoy el saludo a los apostadores en Armenia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.